wow mi gente este es un vídeo corto en el cual no haré una introducción en sí pero me desahogaré con lo que está pasando esto es muy fuerte mi gente una mujer ahorcó a su hija su pequeña niña de nueve años en el populoso barrio de villa francisca wow este hecho pasa aquí en el país república dominicana una madre con supuestos problemas mentales la cual sufría una gran depresión acaba de matar a su hija de nueve años de edad el hecho ocurrió este jueves en la calle barahona del sector villa francisca del distrito nacional de santo domingo la mujer fue arrestada por agentes de la policía nacional el instituto nacional de ciencias forenses y nassif se encuentra en el lugar de los hechos haciendo el levantamiento correspondiente guau qué noticia más fuerte mi gente paz a su alma y que las autoridades tomen careta en el asunto qué opinas tú déjalo en la caja de comentarios debería haber un asilo para personas con esta condición donde también puedan cuidar a sus hijos bueno mi gente nada suscríbase el canal active la campanita compartan el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo bendiciones chao